Cambullemos al galán de la bachata Ese talento que viene subiendo merece el respaldo El mambo del galán, hombre A la mujer le gusta que le den, que le den dinero A la mujer le gusta que le den, que le den dinero Para irse al salón y arreglarse el pelo Para irse al salón y arreglarse el pelo A la mujer bonita, todos los hombres la miran A la mujer bonita, todos los hombres la miran Pero hay que gastar dinero, para poder conseguirla Pero hay que gastar dinero Con el mismo sentimiento, tu galán Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por ser grosera, por tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Mi gata perdida, te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Mi gata perdida, te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Oye Roy, sigue el sentimiento del galán Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por ser grosera, por ser grosera Por tus mentiras, yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar